Seguir a continuación con algo que le habíamos adelantado en nuestros títulos, Luz. Así es, muchos, deseamos hoy, están yéndose de vacaciones, otros están regresando y el común denominador es que muchos deben recorrer rutas en todo el país y para eso tenemos algunas recomendaciones y también requisitos para estar al día y en regla. Precisamente, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuál es la obligatoriedad que tiene uno cuando desea salir a transitar por las rutas? Los detalles nos brinda el licenciado Milton Bricio, quien trabaja en el área de prensa, precisamente de Vialidad Provincial. Lo escuchamos. A la hora de emprender un viaje, según la ley de tránsito 24.449 y sus modificaciones, lo que rige o lo que es obligatorio llevar en cuanto a documentación es, por supuesto, primero el carnet de conducir que esté vigente, el DNI, también para acreditar la identidad de la persona que está manejando. DNI, tarjeta. DNI o tarjeta, exactamente, sí, ahora que con el nuevo formato, exactamente. La tarjeta verde, que es el documento del vehículo, que acredita que es la persona que está manejando o una de las personas que está dentro del vehículo, sea el titular del mismo, en este caso, si el que conduce el vehículo no es el titular, tiene que tener una autorización, que es la famosa tarjeta azul. También el seguro vigente, la póliza de seguro, allí hay una confusión en la cual que en algunos casos pueden llegar a solicitar el comprobante de pago. Eso no es obligatorio, el comprobante de pago no es obligatorio, solamente con presentar la póliza, siempre y cuando esté vigente, ya basta. Es más, en algunos casos los seguros, bueno, las empresas de seguros, le dan una tarjetita en donde dice allí que el auto está asegurado, que pertenece a tal persona, ya con solo con esa tarjetita, ya basta, por supuesto, siempre que esté vigente la póliza, ya basta con presentarla a la hora de un control. Y es lo que dice la ley de tránsito, que solamente con eso es necesario. La revisión técnica obligatoria y también... Perdón, licenciado, la revisión técnica de todos los autos, ¿qué pasa con los autos cero kilómetros? En este caso, los vehículos cero kilómetros tienen un término o un plazo de 36 meses, es decir, de 3 años que están liberados de no realizarla. En el momento que uno compra el vehículo, se le entrega una oblega que tiene que ir pegada en el parabrisas, entonces allí dice el término o el plazo en el que el vehículo está liberado de no realizar la revisión técnica. En el momento de cumplirse los 3 años de antigüedad del vehículo, desde ese momento ya tienen que realizar la revisión técnica que es obligatoria y se va prorrogando a medida que pasa el tiempo. La primera revisión es por 2 años, la siguiente nuevamente por 2 años y ya las subsiguientes se le renueva anualmente, de forma de un año a la vez. Pero tienen 3 años de gracia, en este caso, los vehículos cero kilómetros. Y también otra documentación que se le puede solicitar es el pago de la patente del vehículo en la jurisdicción que esté registrado. Eso también puede que en algunos casos lo soliciten y otros que no, pero es obligatorio según la ley de tránsito en cuanto a la documentación. Y los elementos necesarios y obligatorios que se tienen que llevar a la hora de emprender un viaje son solamente dos. El matafuegos, debidamente colocado y sujeto dentro del habitáculo del vehículo. Dentro del vehículo. Dentro del vehículo, así es. Y por supuesto a la mano de la persona, en este caso del conductor o del acompañante. Generalmente van ubicados en el abajo del asiento del acompañante del vehículo. Allí generalmente son los lugares donde tienen el lugar para sujetar el matafuego. Y por supuesto debidamente sujeto porque es un elemento, en este caso, lo que es obligatorio en un vehículo particular, tiene que ser de un kilogramo. Imagínense que si llega a pasar a un siniestro, se convierte en un proyectil dentro del vehículo que esté suelto. Y también tiene que estar en vigencia el matafuegos y todos los años tienen que renovarse o recargarse, como se dice. Y otro elemento más que es obligatorio son las balizas triángulos, que vienen en un juego de dos, en un par. Y también eso es un elemento obligatorio a la hora de transitar. En cuanto a la cantidad de integrantes que van dentro del vehículo y el tema de los niños. Bueno, en cuanto a la cantidad, el vehículo tiene que llevar la cantidad de ocupantes e igual a la cantidad de cinturones de seguridad que tiene el vehículo. Si el vehículo trae cuatro cinturones de seguridad, la cantidad o la capacidad máxima de personas que pueden habitar dentro o llevar el vehículo son cuatro. Generalmente son cinco, porque tiene, bueno, del asiento delantero son dos, más tres en el asiento trasero. Eso es la capacidad máxima, en este caso, en la mayoría de los vehículos. Y en cuanto a los niños, los niños menores de 12 años tienen que ir obligatoriamente en el asiento trasero y por supuesto con el cinturón de seguridad colocado, debidamente colocado. Y los niños menores de cuatro años es obligatorio que estén en sus sistemas de retención infantil o las famosas sillitas para los niños. Eso es obligatorio que estén sentados allí y por supuesto debidamente sujetos a la sillita en este caso.